Sentimos un ruido, la perra ladró, nos despertó por suerte y como tengo un enrejado ahí momentáneo, nos asustamos, pensamos que podían estar entrando alguien por ahí y vimos el fuego. Abrí la manguera que la tenemos conectada ahí en la cochera y mi marido vino, empezó a echar agua. Yo llevamos seis meses de construcción de esto, todo esto era nuevo, fíjense cómo está, todos los vidrios rotos, todos aquellos vidrios están todos trizados. Tenemos que rehacer los techos, mirar la puerta, mirar la puerta, mirar esta parte ya estaba pintadita para poner, teníamos mueble acá. ¿Les costó cuánto tiempo hacer esta casa? Tenemos 46 años de casados, una vida. Yo he perdido fotos del casamiento, fotos de los niños chicos, porque... La madera ha quedado en deble, esto ha resistido según Defensa Civil, pero hay que tener cuidado y rehacer la loseta que se enfloja. El esfuerzo, el esfuerzo nuestro de toda una vida. Tenemos el corazón estrujado de la gente como nos conocen de toda la vida en el barrio.